Les quería tocar este chamamé que se llama Poncho Zoro. Recuerdo fue lo dajona que bailamos chamamé, mientras tocó tarradón, fuertecito te apretaba, y del rocío te tapaba con aquel Poncho Zoro, el tiempo te llevó lejos y tu mente me olvidó, pero yo siempre conservo mi viejo Poncho Zoro Zapucay. ¡Eso! ¡Para toda esa gente linda que me está viendo! ¡Para toda esa gente linda que me está viendo! ¡Este chamamé le quiero dedicar a todos los amigos del Facebook y todos los amigos chamameseros! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!